Nuestro Señor Jesucristo atendió al centurión por su fe. Nosotros a veces no somos atendidos. ¿Es por nuestra falta de fe? En el Evangelio de hoy, nuestro Señor Jesucristo nos dice que queda admirado por la fe del centurión. Ustedes pueden imaginarse cómo debe ser la fe de alguien para admirar a su propio Creador, para admirar a un ser que es omnisciente, que todo lo sabe. Quedarse admirado no fue poca cosa. ¿Pero qué es aquello que hizo que Dios atendiera el pedido del centurión? No lo dice claro. Fue su fe. Ahora, también nos dice Nuestro Señor, pasajes anteriores hemos visto, como Él cuando pasa por su pueblo, dice el Evangelista. Allí Nuestro Señor no hizo muchos milagros porque les faltaba fe. Nosotros también, a veces no somos atendidos. ¿Será por nuestra falta de fe? ¿Qué es lo que le falta a nuestra fe para poder admirar a Dios? Eso nos lo dice la carta de San Pablo. San Pablo en su carta nos escribe, Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, alzando unas manos limpias, sin ira ni divisiones. ¿Qué quiere decir? Que nuestras manos, cuando oren a Dios, tienen que tener una fe, pero una fe que tenga obras, como nos lo dice Santiago en su carta. Una fe sin obras es vana. Por tanto, para nosotros poder admirar a Dios por nuestra fe, debe ser acompañado por las obras. ¿Qué obras? Tener las manos limpias, las manos puras, de no cometer nada que vaya en contra de la ley de Dios. Si nosotros profesamos por la fe, que después de la vida, después de la muerte, viene la vida eterna, cielo o infierno, ¿cómo debe ser nuestra vida en función de eso? Si no sabemos cuándo vamos a morir, el día, todos los días, nosotros tenemos que vivir según los mandamientos de la ley de Dios, pensando que ese día nosotros podríamos fallecer y presentarnos delante de Dios. Entonces, lo que nos recomienda el Evangelio, para nosotros poder cantar, como lo dice en el Salmo, bendito el Señor que escuchó mi voz suplicante, para nosotros poder admirar a Dios, debemos llevar, junto con nuestra fe, una vida según aquello que nosotros profesamos. Vamos a pedir por intención de la Santísima Virgen que podamos tener, igual que ella, no solamente una profesión de boca, sino sobre todo de corazón, que la gente vea nuestra fe por nuestras obras. Pidamos esa fe del centurión, esa fe de la Santísima Virgen María, y para eso impartiremos ahora la bendición. Nuestra auxilia está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, Dios que acompaña siempre. Salve María. Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. Salve María.